En el vídeo de hoy vamos a estar jugando Warzone 3 en consola por un día Y es que mi idea en un principio iba a ser eso, simplemente jugar en consola, jugar en las series X Para ver qué tal se siente el juego en comparación a un PC Para ver si el nivel que se puede obtener en consola puede ser el mismo que se puede obtener jugando en un buen PC Pero pasó algo en este directo que hice Y es que básicamente un señor empezó a acusarme de hacks por jugar en Xbox Me acusó de incluso llevar wallhacks en consola Por lo tanto en este vídeo vais a ver una partida normal con mi cara simplemente jugando en la Xbox Y otra partida enseñando mi monitor a la vez que juego Para que se vea evidentemente que no hay wallhacks si no llevo wallhacks en una Xbox Y antes de pasar con eso quería daros mi opinión acerca de jugar en consola Y es que por lo que he podido probar realmente el juego no va igual que antes He leído muchos comentarios de vosotros acerca del rendimiento en Xbox y en Play 5 Y tengo que decir que después de probar el juego Si que es verdad que el juego apenas llega a los 120 FPS en el mapa de Reverse Island Y no entiendo por qué Porque yo cuando probé el juego por última vez en la Xbox Jugaba siempre a 120 FPS sin problema en cualquier mapa Incluso en el mapa grande Pero en el día de ayer que es cuando jugué en esta consola El rendimiento era mucho peor que antes No sé si esto pasa en Play 5 también Si es así me lo podéis dejar en los comentarios Pero es evidente que es un problema del propio juego Y esperemos que Activision lo arregle Porque esta consola y la Play 5 pueden tirar este juego a 120 FPS de sobra Ahora sí antes de pasar con la partida Te recuerdo que puedes dejar un buen like Y una suscripción que es gratis Y ahora sí vamos con esas partidas en Xbox Esto no va a 120 FPS Cuando miro al cielo sí Pero no, no va a 120 No sé por qué Hay un delay en consola gigante Primera kill en Xbox Va raro, eh De FPS en Xbox, gente Pero a estos quejáis de que os va mal Porque va así y no va a 120 O porque a vosotros os va más lagueado Y esto pasa desde la última actualización De que no va a 120 Muerto Ay, ni te va mal, eh De momento Tengo que acostumbrarme al delay Porque el mando tiene Bastante delay aquí En comparación a PC Pero no es, no es injugable Fuck No, estoy muerto Fuck Tenía que haberme cambiado No, no haberme cambiado el HR Menos Fuck Buah, esto va a 60 aquí, tú Qué locura Aquí sí que va a 120 Es que depende de la zona, ¿sabes? Ahí Oye, ni tan mal, eh Me está gustando Me está gustando, eh A pesar del tema de los FPS Ahora me queman Aquí no me ponen a acusar de hacks, eh En la Xbox no me ponen a acusar de hacks Ahí tengo el paracaídas automática, tú No entiendo por qué no optimizan No optimizan esto, tío Si fuera 120, esto se jugaría espectacular, eh Fuck Bueno, con el sniper me va a costar dar un tiro, eh Muerto Y el otro Fuck Está en el faro Corre Ay, casi Muertísimo Muertísimo Dios mío, cómo se nota el ghosting, tío ¿Veis cuando cambio de arma que se queda el rastro? Me da toque eso, eh Cuando cambio de arma, mira Se queda la pantalla en verde, tú Ni tan mal Primera partida en el Xbox, gente ¿Quién me dispara? Dios mío, qué mal va el juego de FPS, eh Madre mía Tú va horrible, gente Ahora, eh A mitad de partida Tenéis razón, eh Cada vez que avanza la partida Va peor el juego What? No lo veo No le escucho, tío Ni le veo Morite Nice Hay otro más arriba Es el de antes, este Este es el de antes Nice Ay, me está gustando, eh Tengo series S y no me va mal Imposible que no te vaya mal Imposible que... Teniendo yo las series X Me está dando bajones de FPS Imposible que a ti no te los dé A no ser de qué juegues a 60 Si juegas a 60 no lo vas a notar, claro Es imposible que en una serie S Vaya mejor que en la X, amigos Ay, pero ya os digo yo Que yo cuando jugaba en Xbox Esto iba a 120 clavao, eh En el mapa grande, incluso Qué rico A esto se lo han cargado Con las actualizaciones Porque antes iba muy bien el juego Vamos a este... Hostia, en esta zona va... Va regular, eh Que ha hecho ese mentio Me gustaría matarlo Porque es mi bounty Nice Qué rico Nah, nah, nah Los FPS no son problema, eh Son excusas, gente Hostia, le estaba dando al joystick En vez de la flechita, eh No estoy acostumbrado a jugar Con el mando de Xbox Los FPS son una excusa, gente Vámonos para arriba Están todos abajo estos Ah, no, hay uno arriba Fuck Espectacular No, yo no me quería poner el sniper Porque no iba a dar un tiro Tuy, estoy dando todos con el car En consola Pimba Espectacular No, no, doy más tiros con el car En consola que en PC, gente Qué es esto Ay, qué pena Qué pena que no vaya 120, tío Es que si fuera 120 Te lo juro que jugaría mejor, incluso Tengo el paracaídas automático, eh Recordadme quitarme esta Vaina Lo he metido aquí Un TTV Para su casa Fuck Tengo otro más arriba, eh Digo, verás tú que me mata Nice Qué rico, qué rico, qué rico Dos Queda el de ahí arriba Y queda el de... Ay, no me está gustando esto, eh No me está gustando esto ¿Para dónde creéis que rota la zona? Nada, rotada espectacular, eh, gente Poco se habla de esta rotada Me gustaría meterme aquí arriba Rápido Me das una máscara a juego o no, ¿verdad? ¿Por qué me ibas a dar una máscara? Se pegan, se pegan, se pegan Se han matado Ahí está Primera partida en la Xbox Morite Ay, fuck Qué mala pistola Hostias Ese sí que es hacker, tú Qué co... Se me han dado todos los tiros, tú Qué locura Madre mía, qué mal de FPS se va aquí Qué locura, tú Esto va a dos FPS, ¿eh, gente? Nice ¡Y esto es un tiro! Nice No se muere, tú ¡Ay, que me caigo! Nice Hay otro más, ¿eh? No está aquí Está en el otro lado, creo ¿Quién te acusó de hacks? Nada, uno en TikTok Que ya se habrá ido Te acusa de hacks Y se va Oh, ya un tiro Me estoy dando cuenta Que ahora sí te matan desprevenido Este Mentu No se ha visto nunca Un directo mío Que hayas visto Una partida normal buena Donde me sale todo bien Es diferente Hay partidas en las que Salen kills Buenas Hay partidas en las que No, déjame coger mi caja Cabrón Madre mía, gente Pero por qué va tan mal De FPS esto en Xbox Y este Mentu No se entera de nada Parece que viene otro O está arriba No, entre dos no vale Entre dos no vale ¿Por qué me vienen los dos por mí? Escúchame Vaya a hacer parte Me acaban de hacer entre dos, ¿eh? Se han puesto de acuerdo Los dos en venir a por mí ¿Qué harías si Tyson Te acusara de hacks? Buah, irme de fiesta Yo quiero ver lo de los Wacklack En consola Yo creo que está trolleando En verdad ese men Yo creo que ese men Está trolleando ¿Dónde se ha ido ese men? Uff Ese men era tryhard, ¿eh? Ese men era tryhard No, pero eso es lo típico De que entran a ver una partida Justo ganas una partida O te sale un par de kills buenas Se piensa que todo rato Juegas así, ¿sabes? Se piensa que Si juegas bien Una partida Tienes hacks Y si ya la siguiente No juegas bien O la siguiente dos No juegas bien Ya nada Te has quitado los hacks Justo ahora Ya no das un tiro Ya no sabes por dónde Te viene la gente México se manchó durísimo No, sí, ya Es normal que la gente Desconfíe También te digo Es normal que la gente Desconfía Pero una cosa es que Desconfíen Y otra cosa es que Que te saquen Yo que sé Cualquier excusa Para acusarte de hacks En todo rato ¿Sabes? Me han acusado más jugando Me han acusado más de hacks Jugando en consola Que jugando en PC Esto es increíble Ah G Ahí está Eh, me miran ¿Quién me mira? Ya no me mires Tenéis razón, eh Los que os quejáis De la Xbox Tenéis razón, eh Bueno, Xbox En Play también Creo que va mal, ¿no, gente? No va a 120 esto Creo que me vino otro, eh Aparte de este En Play 4 es imposible La próxima será Juego en Play 4, eh Tengo que hacer Un directo Y un Y un vídeo Jugando en Play 4 también, eh Somate Rey Pam Somate Rey Tiene fantasma Hay que ser rata Para tener fantasma, eh Fuck Ahí, salta No Este me no parece malo, eh Ha subido arriba Otra vez Le he escuchado la tirolina ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? GG GG Esta ha sido un poca skill, eh Hay que hacer una con más skills Tengo a hacer un nuevo series EstoVue ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Hostile -tengo que hacer una Sanders